¡Suscríbete al canal! Agradecer a Roger, el colega que me la ha regalado Y vamos a ver cómo es esta edición, qué es lo que tiene Y tengo que contar varias cosas interesantes que podemos encontrar en ella Así que sin más, vamos ya con el Unbox de The Human Sentipet Complete Sequence Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo, Carpis! Bueno, pues vamos a ello Aquí tenemos la portada Vamos a ir poco a poco Porque aquí podéis ver que es una edición sin cortes Y una edición limitada Ahí tenemos la portada Que el fondo parece como caquita Se podría decir que lo es Y está rodeado de diferentes cien pies humanos Podemos encontrar, por ejemplo, los primeros, que son los blanquitos Que eran tres personas, los que forman el cien pies Después los cien pies de blanco y negro Que aparecen en la dos Y luego el cien pies de la tercera entrega Por eso están en naranjas, que simulan el traje de los presos Y forman parte de todo el steelbook Sí, todo el steelbook Porque si lo abrimos, lo encontramos tal cual que así Los tres que hay en la primera película Ahí se ve mejor Los tres que hay en la primera película Luego los que hay en la segunda en blanco y negro Y el resto que aparecen en la película 3 La de la cárcel Como podemos ver, pone The Movies en TIPD De Tom Sixth Edition Y un aviso de que estas películas Pues no pueden ser para todos los gustos Son películas muy escatológicas Que mucha gente no aguanta ver Pero que realmente No sé Yo son películas que dentro de la ficción Me gustan bastante Obviamente esto no significa que Después de verlas vaya a hacer un cien pies humano Ni muchísimo menos Que mucha gente tiene esa idea Que si nos gustan este tipo de pelis somos así Pero no, no tiene nada que ver Vamos a darle la vuelta Como veis el fondo Es un fondo normal Pero aquí vamos con los discos El primer disco pues tenemos Se ha grafiado el típico dibujito Sobre las tres personas unidas por cien pies The Movies en TIPD Explicaré por qué se llama así Y el segundo disco está más centrado En la tercera película Con un dibujo de los protagonistas Y el fondo naranja Bien ¿Por qué se llama The Movies en TIPD? Hay varias cosas que explicar En primer lugar Esta película es una región A y B O sea que se puede reproducir En Europa perfectamente Y en España Que es lo que interesa Y luego Las tres películas están en este disco Unidas como si solo fueran una Lo que hace una película de más de tres horas Con toda la sección unida ¿Vale? La primera, la segunda y la tercera En este disco viene la segunda película En blanco y negro Tal y como se estrenó por primera vez Así que la secuencia completa La veríamos de esa forma La primera Luego la segunda Con blanco y negro Y la tercera Todas las películas vienen con audio inglés Y todas las películas vienen con subtítulos En español Tanto castellano como latino Así que los latinos que queráis esta edición Podéis también comprarla En este disco vienen todos los extras Incluida la segunda película A todo color Que he visto cachitos de ella Y da bastante más impresión Que verla en blanco y negro Así que estos datos creo que son Interesantes para tenerlos en cuenta De cara a comprar esta edición Además vienen bastantes extras Que veréis también mientras muestro el menú Pero entre los extras podemos encontrar El making of de las tres películas Making of completo de ellas Comentarios Arte Podemos encontrar también estrenas eliminadas Una de ellas Bastante extraña Ya la veréis Y bastantes cosas Es completito Además de eso Se complementa esta edición Con este pequeño libreto Que comparte la misma serigrafía Que el steelbook Y en este pequeño libreto Pues bueno Tenemos algunas cosas Obviamente está en inglés Porque no es una edición de aquí Pero te viene el contenido De otros discos Disco 1 Tenemos las tres películas Y disco 2 Tenemos pues eso La 2 en color Los tres making of Estrenas eliminadas Con video Tom6 Y Pine Fan Lo que había comentado antes Y luego pues tenemos Un poco de Explicación del director Y su firma Aquí Recordemos que esto es una edición Limitada Y que solamente se puede conseguir En la página oficial De Tom6 Según tengo entendido Así que esto sería El steelbook De una de las trilogías Más escatológicas Que existen Sin más Os voy a dejar ahora Con el menú Y ahí podréis volver a ver Cuáles son Los audios y subtítulos Para cada una de las películas Y el contenido extra ¡Suscríbete al canal! Ya hasta que llegamos hoy Esta es la edición De El 100 pies humano Una edición steelbook La versión De Tom6 Como hemos dicho Es la versión Sin cortes Y una edición Limitada En fin No sé si habéis visto Estas películas Son películas Que no todo el mundo Puede ver Como he comentado Durante el vídeo Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Muchas gracias Por verlo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!